Buenas tardes, de hablar y cómo están, bueno, aquí quería compartirles, estamos cambiando las pastillas de freno a una James C. Yukon del 2007 hay un detalle importante que quería mostrarles, miren, aquí tengo las pastillas nuevas son aparentemente iguales, lo ven, lo ven, pero en el lado de aquí hay un detalle, miren miren, este de aquí tiene la marca para que sea una emergencia cuando ya está gastada las pastillas suenen y aquí no tiene nada entonces esto es importante, el cáliper, como ustedes lo ven aquí, lo van a ver el cáliper ok, el cáliper en la parte de adelante tiene la parte de las orejas que agarra las pastillas entonces no va a chocar aquí, vieron, vieron, va a chocar aquí, entonces no van a poder poner entonces recuerden, esta parte lisa va en la parte de adelante del cáliper o sea, la parte lisa que ven aquí, esta parte lisa va así, miren, aquí, lo vieron ahí va, ahí va la parte lisa y esta parte, que es la parte que tiene los seguros va en la parte de atrás, bien, miren vieron, ok, así va las pastillas y una vez que está esto ahí, el cáliper ya entra aquí vieron, importante, en la parte, la parte lisa de las pastillas va en la parte del cáliper, hacia afuera gracias amigos por mi video, no se olviden compartir, pues acá y ponerle un like aquí le estamos cambiando las pastillas posteriores a una GMC Yukon de 2007, gracias amigos gracias gracias gracias